¿Por qué? ¿Te acuerdas del percal? Tenías quince abriles, anhelos de sufrir y amar, de ir al centro, triunfar y olvidar el percal, percal. Con vino del percal, te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal, solo sé que al final te olvidaste el percal. La juventud se fue, en tu casa ya no está, y en el ayer tirados se han quedado acobardados tu percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más, mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido y el vestido de percal. La juventud se fue, yo ya no espero más. Percal 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 para su arrabal de esmeralda al norte del lado de retiro Montparnasse viene al caer la oración en la francesita que con un suspiro nos vende el engrufe de su corazón te glosa en poema Carlos de la Púa y Pascual Contursi fue tu amigo fiel en tu esquina criolla cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Cardel esquina porgenia este bilonguero te ofrece el verso más hondo y cordial te promete el verso más rante y canero para hacer el tango que te haga inmortal